La última vez que un equipo ganó su conferencia y alcanzó el título de la MLS Cup fue en la conferencia este, Toronto en 2017. También es cierto que los últimos tres nuevos campeones de la MLS Cup vinieron del Este, Toronto, Atlanta y New York City y que en una temporada en la que tendremos un nuevo campeón o un bicampeón, el primer bicampeonato en la historia de la liga, también vino del Este con DC United. Pero la realidad es que el Este no puede estar mejor representado en la MLS Cup. Filadelfia, además de ser el equipo más goleador y menos goleado de la temporada, es el único invicto jugando en su casa. Un equipo sólido, sin fisuras, que vende pocos titulares y suma muchos puntos, del cual, más allá de las extraordinarias atajadas de Andre Blake, del liderazgo de Alejandro Bedoya y de la creatividad de Daniel Gazdak, es difícil hablar de nombres propios, porque siempre terminamos hablando de un gran colectivo. New York City es el vigente campeón, y por si eso no fuera suficiente carta de presentación, su gen competitivo en su camino al título de la temporada pasada, jugando los play-offs prácticamente como visitante, sigue intacto. Esa capacidad de salir adelante en momentos de mucho carácter, como la definición por penales en New England y en Portland lo demuestran. Su capacidad de supervivencia para eliminar a Montreal bajo el liderazgo de John Johnson y Alexander Callens, combinada con la claridad del inoxidable Maxi Morales, complementado por los brasileños, y Santi Rodríguez lo convierten en un rival capaz de superar a cualquiera. Pero en el camino tendrá a Filadelfia, a quien no ha logrado vencer esta temporada. El ganador será un firme candidato al título de la MLS Cup. Morales, Pereira, Berreber, Ballon-Libre en la superficie, es 0-0.